Es un momento en el cual esto permite reafirmar cuál es nuestro concepto y nuestra concepción respecto del Estado y la cultura, de la necesidad de, en estos tiempos tan complejos, tan difíciles, sabiendo que las prioridades pasan por la necesidad de ayudar a aquellos que menos tienen, pero como decía el otro día en la presentación, así como tenemos que alimentar literalmente y ayudar a aquellos que no tienen, no tenemos que olvidarnos de seguir alimentando el espíritu, alimentando la cultura, alimentando aquellas políticas públicas, pensar que hace 20 años ya pasaron 4 intendentes en nuestra ciudad de Río Cuarto y seguimos sosteniendo y potenciando lo que es la cultura, en este caso a través de la Feria del Libro, un espacio que nos encuentra, que permite seguir potenciando la lectura, un lugar que de manera pública y gratuita nuestra comunidad va a poder seguir disfrutando y seguir fortaleciendo este lazo entre la ciudad y la comunidad. Entonces, orgulloso de ser el Intendente que en la vigésima edición de la Feria del Libro Juan Filloy nos permita ratificar, fortalecer y seguir apostando a estos eventos tan importantes, en el momento también que nos tenemos que estar dedicando a cosas tan complejas como lo que es la necesidad de asistir a la alimentaria, en la salud, en el acompañamiento de la familia, en materia de adicción, en deporte social, en abordar el territorio en que a los ciudadanos río cuartenses podamos entender qué le está faltando, qué está necesitando y cómo podemos estar cerca. A través de la cultura también queremos estar cerca de los río cuartenses. Gracias. 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 Gracias.